Bien, vamos por lo que usted viene a buscar, la palabra bendita del Señor, vamos al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 33, no, no tiene 33, lo que pasa es que estoy con la copa número 33 en la cabeza, no me lo podía sacar, entonces estoy como, no, en Ruth, capítulo 1, versículo 20 y 21, me salió el colocolino, bien, vamos a Ruth, capítulo 1, versículo 20, leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ella le respondía, no me llame Noemí, sino llamadme Mara, diga conmigo Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, yo me fui llena, ¿cómo se fue? llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Pregunta, ¿por qué me llamaré Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? ¿Qué me ha afligido? Incline su rostro, Padre, reconozco mi insuficiencia delante de tu presencia, reconozco que separado de ti yo nada puedo hacer, necesito de tu ayuda, necesito predicar una palabra que no es mi palabra, sino que es tu palabra. Dame favor, dame gracia con la iglesia, que podamos ser buena tierra, la buena tierra en la que oye y entiende. Bendice a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de la televisión 15.2 y a través de la 97.1 FM. Estamos usando todas las plataformas disponibles para que la palabra de Dios corra y sea glorificada en mi país. Gracias por este tiempo maravilloso, gracias por este domingo, Dios mío, donde venimos a tu casa. Entramos por el atrio con acciones de gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que así sea. Bien, quiero compartir la historia de la historia de Noemí. Todos conocen la historia de Noemí. La hemos predicado mil veces, pero quisiéramos poder entender el proceso, la situación que se encuentra Noemí para poder decir ya no me llamen Noemí, sino que llámenme Mara. Cuando uno busca la palabra Noemí en la Biblia significa dulce, amable, placentera. Eso es lo que significa la palabra Noemí, dulce, amable, placentera. Noemí, dulce, amable, placentera. Tres características marcadas en la vida de una mujer. Dulce, ¿cómo debe ser la mujer? Los varones dicen. El varón debe amar a su esposa. El varón debe amar a su esposa. La mujer, ¿verdad? No dice que la mujer tiene que amar al marido, sino que la Biblia dice, marido, amad a vuestras mujeres. La Biblia no dice, mujer, ama a tu marido. Ahí va otra. Ahora, maridos, amad a vuestra mujer. Y la Biblia dice, mujer, respeta a tu marido. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Verdad? Entonces, cuando cada uno de nosotros se ubica en los roles que le corresponde, los dos somos felices. ¿Qué es lo que indica Noemí? Dulce, amable, placentera. ¿Qué significa la palabra Mara? Amargura. Tristeza, angustia. Eso significa la palabra Mara. Amargura. Entonces, ¿cómo logró Noemí llegar a este nivel donde dice, cámbienme el nombre? Ya no me llame más dulce, placentera. Ya no me llame más amable, sino que llámenme amargura. Entonces, para poder tender el contexto de esta palabra, vamos al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. ¿Cuándo están preparados para ir a esta palabra? Dice así la Biblia. Aconteció que los días que gobernaban los jueces, ¿quiénes gobernaban? Los jueces. Que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Él, su mujer y sus dos hijos suyos. Cuando uno busca la palabra Belén en la Biblia, significa casa del pan. Eso significa la palabra Belén. Recuerde que ahí nació Cristo. Él es el pan que descendió del cielo. Entonces, cuando uno ve la palabra, la palabra Belén significa casa del pan. Y curiosamente, en la casa del pan, hay hambre en la casa del pan. Ahí se pasa la prueba, en la casa del pan, las dificultades, los conflictos. Entonces, ¿por qué hay hambre en la tierra de Cana? Que es una tierra que fluye leche y miel. Una tierra fértil. Se torna en una tierra estéril. Se torna en una tierra estéril. Entonces, y todo esto era a causa del pecado del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios habían pecado delante de la presencia. Cuando termina el libro de jueces, comienza el libro de Ruth. Termina el libro de jueces. Y el último versículo del libro de jueces es jueces 21-25. Miren lo que dice, jueces 21-25. Y ahí comienza el libro de Ruth. Hay hambre en la tierra. Y aquí está la causa. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Así termina el libro de jueces. Y comienza el libro de Ruth. Hay hambre en la tierra. Entonces, cuando tú y yo, no solo tú, yo también. Hacemos lo que nosotros queremos. Dios nos pasa la cuenta. Porque Él quiere que tú y yo dependamos de Él. Él quiere que tú y yo dependamos de Él. Jesús lo dijo. De que miradme a mí todos los términos de la tierra. Y seremos salvos. Hay una versión que dice. En estos días, Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía. Lo que le parecía correcto. Según su propio criterio. Otra versión decía. Cada uno hacía lo que le venía a la gana. Cada uno. Hay mucha gente así que de repente viene incluso a la iglesia. Pero al final hacen lo que ellos quieren. No necesitan pastor. No necesitan que alguien les dirija. Sino que al final hacen lo que bien les parece. Y son personas buenas. Personas que vienen a la casa del Señor. Alaban a Dios. Bendicen el nombre del Señor. Pero al final la decisión la toman ellos. Entonces cuando tú y yo servimos a Dios. Cuando tú y yo servimos al Dios Todopoderoso. Tú y yo dependemos de Él. Somos dependientes de Él. Le buscamos a Él. Le obedecemos a Él. Creemos en Él. Entonces cuando tú y yo vivimos la experiencia. De hacer lo que nosotros queremos. Vienen malas consecuencias. Entonces en la tierra. En la tierra donde debería haber leche. Que fluye leche y miel. Había hambre. Entonces. Y eso nos pasa. Cuando a pesar de la educación que tú tienes. A pesar del cartón que tú tienes. A pesar de la profesión que tú tienes. Las cosas no nos resultan como nosotros queremos. Porque al final hacemos lo que tú y yo queremos. Al final tú y yo. Hacemos lo que tú y yo queremos. La Biblia dice que en los días de Usía. Había un profeta que se llamaba Zacarías. Y mientras Zacarías vivió. Dios prosperó a Usía. Mientras tú estés ligado al pastor. Mientras tú estés ligado al sacerdote. Al hombre de Dios. Dios siempre te va a bendecir. Porque la tarea mía es poder dirigirte. Con una palabra de Dios. Es tan fácil estar bajo la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque si tú te equivocas. Tú no te equivocas. Yo me equivoqué. Cuando tú pides una consejería. No. Tú no te equivocas. Y la cosa no salió bien. Sino que el que se equivocó. Fue el que te dio dirección. Entonces es mucho más fácil. Estar bajo cobertura. Es mucho más fácil. Poder pedir el consejo. Poder decir que hago. ¿Por qué? Porque si me equivoco. Siguiendo las instrucciones. No me equivoqué yo. Sino que se equivocó el pastor. Mi pastor se equivocó. Y cuando nosotros nos equivocamos. Tenemos que asumir. Tenemos que asumir. Entonces ver cómo podemos resarcir. Por eso en los días de Usías. Vivía Zacarías. Y Zacarías era el profeta. Y mientras Zacarías vivía. Dios prosperó a Usías. Si hubo un rey que Dios prosperó. Fue a Usías. ¿Por qué? Porque vivía bajo la cobertura de Zacarías. El profeta Zacarías. Diga conmigo. Digo necesito a Zacarías. Me he equivocado tantas veces. Porque al final. Soy como el libro de los jueces. Al final. Hago lo que bien me parece. Hago lo que bien me parece. Hago lo que me da la gana. Yo tomo la decisión. Que Dios nos ayude. Y aquí hay una mala decisión. Diga conmigo. Mala decisión. Porque hay hambre. Hay problemas en la tierra. Y la decisión de Elimelec. El esposo. De Noemí. Es irse. De Belén. Tomar a su familia. Tomar a sus hijos. E irse. De la tierra. De la tierra de Belén. Que es la tierra del pan. Mientras. Mientras tú y yo. Hagamos lo bueno. Mientras tú y yo. Hagamos lo correcto. Siempre. Siempre va a haber pan. Siempre. Dios. En la tierra que fluye. La chimiel. Dios siempre nos va a proveer. Si el problema es cuando tú y yo pecamos. Cuando tú y yo hacemos lo que no es correcto. Ante los ojos de Dios. Entonces. ¿Qué es lo que hace Aimelec? Literal. ¿Qué significa? Mi Dios es rey. Eso significa Aimelec. Mi Dios es rey. Él se va a los campos de Moab. Había suficiente comida en Moab. Mientras en Israel reinaba la escasez. También le ocurrió a Abraham. Recuerde que Abraham se fue a Egipto. También le pasó a Isaac. Isaac se fue a la tierra de los filisteos. El interés de Aimelec. Por proveer a su familia. Llevándolos a toda su familia. Lo cual era digno de alabanza. Pero. Cansarse. Cansarnos pronto del lugar. En que Dios nos ha colocado. Y pensar. En trasladarnos. Tan pronto. Como surgen los problemas. Es señal de un ánimo inestable. Y desconfiado. Porque hay situaciones que vivimos. Imagínense Chile. Está viviendo situaciones complejas. Se prevé que para el otro año. Vamos a crecer igual que Haití. Cuando ando estamos en los primeros lugares. Pero eso no debe llevarnos. A que tenemos que irnos. Sino que hay situaciones. Que tenemos que enfrentar. Y vamos a tener la paciencia. Y la confianza. De que si creemos en el Señor. Dios es poderoso. Para ayudar a nuestra nación. Dios es poderoso. Para ayudar a nuestro país. Dios no quiere que tú y yo. Seamos como el Imelec. El Imelec. Que significa. El Imelec. Significa. Mi Dios es Rey. Pero al final. Él tomó la decisión. Y es una decisión. Loable. De tomar a su familia. Cubrir a su familia. Pero Dios también quiere que tú y yo. Aprendamos a confiar en Él. Aprendamos a confiar en su palabra. Aprendamos a confiar. Que para Él no hay nada. No hay nada. Imposible. Vamos al versículo 2. Miren lo que dice el versículo número 2. El nombre de aquel varón era Imelec. Y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campamentos de Moá. Y se quedaron allí. O sea. Se fueron. Si lo miramos. Se fueron de la iglesia. Dijeron vámonos. No necesitamos una iglesia. No necesitamos un pastor. No queremos que nadie nos ponga límites. Las decisiones las tomamos nosotros. Y miren lo que ocurre. Versículo número 3. Murió el Imelec. ¿Y dónde murió? No en la tierra de Belén. Murió en los campos de Moá. El primero que murió fue el esposo de Noemí. Un dolor fuerte para Noemí. Difícil para Noemí. Porque el esposo. El que guía la casa. El que da las instrucciones. El que sale a buscar el pan. El que se levanta temprano. El que toma el metro. El que toma el auto. Y va a buscar el pan. Para atarrarlo a la casa. Y cuando desaparece el marido. Cuando muere el esposo. Sin duda. Que es un golpe duro para la familia. Especialmente para la esposa. Quedó ella con dos hijos. Quedó ella con dos hijos. Versículo 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa. Y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos diez años. ¿Cuántos años tuvieron? Diez años. Quiero que vea lo que pasa en diez años. Pareciera que diez años es mucho. Pero no es tanto. Pero mire lo que pasa en diez años. No pasa en veinte años. No pasa en cuarenta años. Pasa en diez años. Versículo 5. Murieron también los dos. Amalón y Kelión. Quedando así la mujer. Desamparada. De sus dos hijos. Y de su marido. Por eso ella dice. Cuando vuelve. A la tierra de Belén. No me llamen más Noemí. Llámeme Mara. Porque la decisión que tomaron. No fue una buena decisión. Se fueron de la casa del pan. Se fueron de la casa del pan. Se fueron de la iglesia. Dicen que Chile. Chile. Es un país de descarriado. Si todos los evangélicos volvieran. Los que están fuera. Volvieran a las iglesias. No cabría toda la gente. Pero con mucha facilidad. La gente se va de las iglesias. Se va de los templos. Se valen de la cobertura. Se van de Belén. Y no se dan cuenta. Literalmente. Que al tomar una mala decisión. Nos va a traer malas consecuencias. A mí me da temor. Cuando hay gente que se va de la iglesia. Ya sea de esta o de otra. Y dice. No nos vamos. Porque hay un indicador. Que está diciendo. No. Yo no necesito a Dios. A mí me va a ir bien. Pero no saben. Lo que pasa en la vida. Lo que pasa en el día a día. Lo que pasa. En los 12 meses del año. Que pareciera. Que tú y yo. Nunca. Vamos a tener problemas. Que pareciera. Que tú y yo. Nunca. Vamos a tener una crisis. Que pareciera. Que tú y yo. Nunca. Vamos a tener. Una dificultad. Porque estoy confiando. En mis capacidades. Estoy confiando. En lo que yo tengo. Estoy confiando. Entonces no necesito la iglesia. No necesito venir el domingo. Levantarme. Tomar a toda mi familia. Y venirme a la casa del Señor. Porque no lo necesito. Y eso es minimizar a Dios. Porque tú te podrás olvidar de Dios. Pero Dios no se olvida de nosotros. Y salimos con las manos llenas. Salimos con todos los recursos. Con todos los ahorros. Y nos vamos de Belén. Literalmente nos vamos de Belén. Pero nos vamos a la tierra de Moab. Y en la tierra de Moab. Muere mi marido. Y mueren mis dos hijos. Y me quedo con dos nueras. Imagínense la tristeza para esa mujer. Cómo consolar a una mujer así. Que primero muere su marido. Después muere un hijo. Y después muere el otro hijo. Dice que cuando muere un hijo. Porque la lógica es que primero muere el papá. Y después mueren los hijos. Pero dice que cuando muere un hijo. Es un dolor antinatural. Es un dolor antinatural. Porque la lógica dice que primero muere el papá. Y después mueren los hijos. Pero cuando muere un hijo primero. Es un dolor antinatural. Que solo lo puede sentir el que lo ha vivido. Aquí se le mueren los dos hijos. ¿Cuántos se le murieron? Los dos hijos. Noemí quedó desamparada de su marido. Y de sus dos hijos. De repente. Durante diez años. Durante diez años. Y perdonen que insista. Porque siento que tengo que repetir esto. Hay mucha gente. Que siente que nunca le va a pasar. Nada. Eso significa tener un alto concepto de sí mismo. Hay gente que piensa. Que nunca le va a pasar nada. Por eso Pablo dice. Todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Entonces tú y yo deberíamos ser hombres y mujeres sabios, humildes. Dependiendo de Dios. Si vivimos para Él vivimos. Si morimos para Él morimos. Porque somos del Señor. O sea mi vida depende de Él. Pero cuando yo decido. Cuando yo hago lo que yo quiero. Y las decisiones las tomo yo. Da la impresión que pareciera. Que eres inaccesible. Que nadie te puede tocar. Ahí me lee. Tomó toda su familia y se fue. El papá y los dos hijos murieron. Quiero que busquemos Isaías 51. Versículo 18 y versículo 19. Isaías 51, 18 y 19 por favor. De todos los hijos que dio a luz. No hay quien la guíe. Ni quien la tome de la mano. De todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido. Asolamiento y quebrantamiento. Hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? ¿Quién podía consolar a Noemí? De una pérdida tan grande. De una pérdida de su marido. Y la pérdida de sus dos hijos. En una tierra que no era su tierra. Desamparada. Alejada de su tierra. La pregunta es. ¿Cómo Dios soluciona ese problema? Porque claro. Le presento el problema. Pero ¿cuál es la solución para ese problema? ¿Le tengo una buena noticia? Está muy convencido. ¿Le tengo una buena noticia? Dios sabe cómo cambiar mi lamento en baile. Mi tristeza en alegría. Señoras y señores. Dios cambia la circunstancia. Dios cambia los problemas. Los más difíciles. Los más complejos. Dios los cambia. Dios los cambia. Y Dios te ha traído en esta mañana. Para cambiar tu lamento en baile. Dios se lo dijo a Samuel. Deja de llorar. Toma tu cuerno con aceite. Y ve a ungirme a David. A veces la crisis. La situación. Hay mucha gente que dice. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? Y no sale de ahí. ¿Cuándo están escuchando esta palabra? ¿Quién te consolará? Vámonos al versículo 6 del libro de Ruth. Libro de Ruth capítulo 6. Y aquí Dios empieza a tomar carta en el asunto. ¿Qué grande es Dios? ¿Qué bueno es Dios? Entonces se levantó con su nuera. Y de regreso a los campamentos de Moab. Porque oyó que en el campo de Moab. Que Jehová había visitado a su pueblo. Para darle pan. Y aquí ya empieza una esperanza para Noemí. Que de la tierra donde ella salió. De la iglesia donde ella se fue. Dios está derramando un gran avivamiento. Dios se está visitando con pan. Dios se está visitando con abundancia. Dios se está visitando con prosperidad. Dios se está visitando con gozo. Dios se está visitando esa tierra. Una tierra que ella vivió. Que había escasez. Pero que ahora ella está escuchando. Ella no lo ha visto. Pero lo está oyendo. Señoras y señores. Se lo digo. Se está oyendo. Que Dios se está visitando a Chile. Dios va a visitar a Chile. De una manera gloriosa. De una manera poderosa. Yo lo creo con todo mi corazón. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo con todo mi corazón. Se está oyendo. Que Dios se está visitando. Salvador Allende. Número 92. Algo está pasando en la iglesia. Algo está pasando en la iglesia. En esta iglesia. En otras iglesias. Algo Dios se está haciendo. ¿Y sabe lo que está haciendo? Nos está visitando con pan. Nos está visitando con la palabra. Gloria a Dios por los que danzan. Gloria a Dios por los que saltan. Pero Dios tiene una nueva etapa para la iglesia. Dios va a revelar su palabra. 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 Dios te va a visitar con pan. ¿Cuántos lo creen? Con pan. Dios te va a visitar con pan. Gloria a Dios por los profetas. Gloria a Dios por los que danzan. Pero Dios viene una etapa nueva a la iglesia. Dios te va a visitar. Con pan. Si hay algo glorioso en la palabra de Dios. Si hay algo que tú y yo tenemos que amar en la palabra de Dios. Porque lámpara a nuestros pies es su palabra. Y lumbrera a nuestro caminar. El cielo y la tierra pasará. Más su palabra no pasará. Muchas veces nos quedamos dormidos en la iglesia cuando venía la palabra. Solo nos gustaban los himnos. No, no escuchaban las alabanzas. Pero Dios va a visitarnos con pan. Cada pastor va a recibir una revelación de Dios. Una claridad de Dios. Para soltar sobre la iglesia. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Ahora, yo me pregunto. Dios ve a Noamí. Dios dice, ¿cómo soluciono el problema? Dios te ve a ti. Dice, ¿cómo soluciono tu problema? Lo primero. Vuelve a Belén. Vuelve a la origen. Vuelve a la iglesia. Vuelve a la iglesia. Lo primero, vuelve a la iglesia. Versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado. Y con ella sus dos nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ella iba con sus dos nueras. Pero mire lo que pasa. Noemí dijo a sus dos nueras. La iniciativa no vino de sus nueras. La iniciativa vino de ella. Ella no era egoísta. Ella sabía que ella era una mujer vieja. Pero tenía dos jóvenes. A su lado. Y ella le dice, Noemí, andad. Volveo cada una a la casa de sus madres. Jehová, haga con vosotros misericordia. Como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Esas dos mujeres eran buenas mujeres. Orfa y Ruth. Dos buenas mujeres. Porque la suegra se lo dice. Ustedes han sido misericordiosas. Ustedes me han acompañado en los momentos más difíciles. En los momentos más complejos. Pero mire lo que les dice. Versículo 9. Os concedas Jehová que allí hay descanso. Cada una en casa de su marido. Luego las besó. Ellas alzaron su voz y lloraron. Como diciendo, cásense. Son viudas, cásense. Hay en descanso. Que alguien las sostenga. Y mire lo que pasa. Y dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ellas no querían dejar a Noemí sola. Veía la condición de ella. Una mujer de edad. Mire lo que dice la palabra. Y Noemí respondió. Volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre? ¿Que puedan ser vuestros maridos? Versículo 12. Volveos, hijas mías. He ido. Porque yo ya soy vieja. Para tener marido. Y aunque dijese. Esperanza tengo. Y esta noche estuviese con marido. Aún. Diese a luz hijos. ¿Habéis vosotras de esperarlo hasta que fuesen grande? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hija mía. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido en contra mí. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra. Marrut se quedó con ella. Orfa la besó y nunca más. Vio a Noemí. Pero una de ellas. Ruth. Se quedó con ella. Y aquí veo a Dios solucionando el problema a esta mujer. Aquí veo a Dios metiéndose en el asunto. Dios se mete en asuntos. Dios se mete en nuestros asuntos. Pareciera que Dios no se mete. Pero Dios se mete en nuestros asuntos. Y Dios de manera literal. Porque detrás del querer y el hacer está Dios. Dios pone en el corazón de Ruth para que se quede al lado de Noemí. ¿Cuándo están escuchando esta palabra? Ruth se quedó con ella. Vámonos al versículo 15. Noemí dijo. Oye aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras de ella. Aquí hay algo tremendo. Si hay frases que me marcan. En la frase esta moabita. Se manda una frase increíble. Que yo no sé de dónde la saca. Porque mire lo que le dice a Noemí. No me ruegues que te deje. Ni me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres. Iré yo. Y donde quiera que vivieres. Viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios. Mi Dios. Donde tú murieres. Moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y aún me añada. Que sólo la muerte. Hará separación. Entre nosotras dos. ¿De dónde saca esas palabras? Tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras. Yo moriré ahí contigo. Sólo la muerte nos va a separar. ¿Cuántos creen que hay nueras así? Yo no sé por qué hay tanto lío. Entre la suegra y la nuera. Ahí hay un ejemplo lindo de Ruth. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. O sea ella se niega. Literalmente lo que ella hace es negarse a ella misma. A poder tener un marido. Ella se niega a poder casarse de nuevo. Volver a tener una familia. Ella se niega por amor. A Noemí. Pero Dios se está metido en el asunto. Señoras y señores. Dios está metido en el asunto. Dios se está metido en el asunto. Miren lo que dice la Biblia. Versículo 18. Viendo Noemí que estaba tan resuelta ir con ella. No dijo más. Versículo 19. Y aquí está la palabra. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Pasaron 10 años. Y aconteció que habiendo entrado en Belén. Toda la ciudad se conmovió por causa de ella. Y decían. No es esta Noemí. Seguramente Noemí y Elimele. Eran personas conocidas dentro de Belén. A lo mejor tenían recursos. Por eso tomaron todos sus recursos. Y se fueron. Literalmente. A los campos de Moab. Pero la gente no la reconocía. Será ella. No será ella. Que está acabada. Será ella. No será ella. ¿Cuándo están escuchando esta palabra? Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Quienes la conocieron. Estaban sorprendidos. De verla envejecida. Y alterada por las aflicciones. Habían pasado 10 años. Resultaba difícil reconocerla. La aflicción. La amargura y el dolor. Afecta tu apariencia. Lo hago para llamar su atención. El dolor. La angustia. El andar siempre enojado. Enojada. Afecta tu apariencia. La gente no había pasado 40 años. No habían pasado 50 años. Habían pasado 10 años. En 10 años la gente no cambia tanto. Habían pasado 10 años. Y la gente no la conocía. De repente usted se encuentra con amigos. Compañeros de colegio. Han pasado 10, 15, 20 años. Y a veces dice chaparro. Contrera. Y uno los ve acabados. O ellos nos ven acabados nosotros. Pero literalmente la Biblia. La Biblia dice la gente no la reconocía. Las aflicciones. La amargura altera tu apariencia. Miren lo que dice Proverbios capítulo 15 versículo 13. Proverbios 15 versículo 13. Dice así. El corazón alegre. Hermosea el rostro. La amargura. El dolor. La crisis. ¿Qué es lo que produce? Altera literalmente tu rostro. ¿Pero qué es lo que produce la alegría? El gozo. El corazón alegre. Hermosea el rostro. Un corazón donde salen los buenos. Los malos pensamientos. Si salen buenos pensamientos. Va a alegrar tu rostro. Yo cada mañana me levanto y dice. Señor pasa por aquí. Pasa por acá. Pasa por acá. Pasa por acá. En el cuello. Hay un corriguito que dice. Pasa por aquí Señor. Pasa por aquí. Más por el dolor del corazón el espíritu se abate. Por eso la angustia, las dificultades, las crisis, por eso las depresiones alteran tu apariencia. Alteran tu apariencia. Tú deberías verte mucho mejor de lo que te ves. Tú deberías verte mucho mejor de lo que te ves. Porque tu corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alineado con el Rey de Reyes y con el Señor de los señores te da alegría. Y hermosea tu rostro. Hermosea tu rostro. Hermosea tu rostro. Y vas a ser como el vino añejo. Entre más viejo mejor. Esa me la tiré pa' mí. Algo que le toque al pobre viejo. El corazón alegre hermosea el rostro. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar, pero también hay tiempo de reír. No es solo tiempo de llorar. No es solo tiempo de angustia. Habiendo acabado todo, estar firme. Todo tiene fecha de vencimiento. Amén, hermanos. Vámonos al versículo 20. Del libro de Ruth, capítulo 1. Versículo 20. Ella le respondía. No me llaméis Noemí, sino llamame Mara. Entonces ella entra a Belén. La gente la empieza a ver. Empieza a murmurar la gente. ¿Será ella o no será ella? Se fue con su marido. ¿Dónde está el marido? ¿Dónde están los hijos? Y ella seguía caminando. Y ella, lo único que le decía a la gente. No me llamen dulce. No me llamen placentera. Llamame Mara, amargura. Por malas decisiones. Por no hacer lo correcto. Por no hacer lo correcto. Por no hacer lo que agrada a Dios. Por hacer lo que yo creo que hago y punto. Y no le consulto a nadie. Imagínense. Ella va por las calles diciendo. No me llamen Noemí, llámeme Mara. Llámeme amargura. Porque ese es el nombre que hoy me identifica. Le pide que no le llamen por su nombre. Porque estoy llena de amargura. Si Dios ha decidido amargarla de momento. Diga conmigo de momento. Ella se somete a sus designios. Yo me equivoqué. No me equivocamos al principio. Jamás debimos haber salido de la iglesia. Jamás debimos haber salido de la iglesia. Me conversaba un hermano. Me decía. Pasé a visitar a un hermano. Que hacía tiempo que no lo veía. Y tiene un negocito. Y la mejor fruta de esa elección. Estaban en ese negocio. Pero lo pasé a ver. Porque le dije. No lo he visto en la iglesia. No ha venido a la iglesia. Y se apartó de la iglesia. Y hoy día. Él me comentaba. Me decía. Se notaba una pobreza en el negocio. Se veía una pobreza tan grande en el negocio. Porque gente que se aleja de Dios. Que se aparta de Dios. Que pareciera que les va a ir bien. Que pareciera que no necesitamos a Dios. Cuando Dios es soberano. Dios es soberano de todas las cosas. De lo bueno y de lo malo. El hijo pródigo. Cuando se fue de la casa del padre. Se fue con las manos llenas. Se fue con los bienes de su padre. Con los bienes que le correspondían a él. Se fue con todo. Dice que habiendo juntado lo todo. Se fue lejos. Y al pasar el tiempo. Donde él se erradicó. Vino hambre en ese lugar. Y ahí veo a Dios metido en el asunto. Porque hay gente que confía en el dinero. Hay gente que confía en lo que tienen. Pero se van de la casa. Se alejan de la casa. Hasta que un día él dice. Me levantaré. Iré a mi padre. Y él vuelve a la casa. Y le diré. Padre pecado contra el cielo y contra ti. Que suba el culo por favor. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí el padre lo abraza. Lo besa. Le pone un anillo. Lo viste. Manda a matar el becerro más gordo. Y hacen una gran. Una gran fiesta. Versículo 21. Yo me fui llena. Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. El que llena. También vacía. El que da. También nos quita. Por eso. Solo tenemos una alternativa. Tenerlo solo a él. Alabarle solo a él. Servirle solo a él. No tenemos otra alternativa. Si tomamos otra alternativa. Jodimos. Si tomamos otra alternativa. Perdimos. Porque el que llena nuestras manos. También las vacía. Y cuántos de ustedes. Un día Dios le llenó sus manos. Pero pasaron los días. Los meses y los años. Y se vaciaron. Pero le tengo una buena noticia. Dios es cíclico. Dios repite los ciclos. Si ya tú lo conociste. Que un día te llenó las manos. Y hoy día has vuelto con las manos vacías. Ten la esperanza. Que él vuelve a llenártela. Porque Dios es cíclico. Dios repite los ciclos. Dios repite los ciclos. Dios no es como nosotros. Que nosotros nos vengamos. Nosotros decimos nunca más. Pero Dios es cíclico. Dios es cíclico. Dios es cíclico. Un día te la llenó. Y un día porque nos alejamos. Pecamos. Dios las vació. Pero él las vuelve a llenar. Noemí tuvo que reconocer. Decir. Yo salí con las manos llenas de la iglesia. Y tuve mi segunda casa. En la playa. Y ya el día domingo. El día viernes. Ya me iba para la playa. Y me olvidé del día domingo. Donde el día domingo. Yo levantaba mis manos al santuario. Para cántico nuevo. Y para alabanza nueva. A su nombre. Y me empecé a olvidar de la iglesia. Y me empecé a olvidar de servir a Dios. De buscar a Dios. Y el que me llenó las manos. También me las vació. También las vacía. Miren lo que dice el versículo 22. Así volvió Noemí. Ruz la Moabita. Su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab. Y llegaron a Belén. Al comienzo de la siega. De la cebada. Justo. A la cosecha. Llegó justo a la cosecha. A recoger la cosecha. Estoy pasado tres minutos. La segunda parte. Para ver como. Como Dios hace feliz a Noemí. Porque cuando Dios se mete en el asunto. No solo se mete para. Dejarte de manera perpetua. En medio de la aflicción. En medio del dolor. De la angustia. Sino que Él se mete en el asunto. Para cambiar tu lamento en baile. Para cambiar tu tristeza en alegría. Y para que tú y yo podamos ser felices. El día martes. No. El día martes. No. El jueves. Me quitaron el martes. Me quitaron el martes. El martes era mío. Yo predicaba el martes. Pero el día jueves voy con la segunda parte. Como Dios alegró el corazón de Noemí. Como. Hermanos. Escúcheme esto. La única manera. Y quiero cerrar los ojos para no mirar a nadie. La única manera. De superar crisis. Separaciones. Pérdida. Es que Dios te dé algo superior. Es que Dios te dé algo más grande. De lo que perdiste. Es la única manera. Que Dios te dé algo más grande. De lo que tú perdiste. Es la única manera para superar. El dolor y la angustia. Si no siempre va a estar ahí. La angustia. Y la Biblia dice. Que Dios hizo feliz a Noemí. Dios la hizo feliz. Y le dio algo más grande. Le dio descendencia. No se lo pierda el jueves. Voy con esa palabra. ¿Qué es lo que hace que mi dolor tan grande sea tapado, cubierto? Es que Dios me dé algo más grande que el dolor que tengo. Si no, si no es así. Siempre vamos a estar parchando mi dolor. Siempre voy a estar parchando mi dolor. Pero si Dios me da algo más grande. ¿Cuántos creen que Dios da algo más grande? Porque para Dios no hay nada imposible. Porque todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Le tengo una buena noticia. Dios tiene algo más grande que tu sufrimiento. Quiero que se pongan de pie. Quiero decirles dos cosas. Antes que tomemos la Santa Cena. Primero se lo voy a decir a los que están acá. Después se lo voy a decir a los que están ahí. Y voy a decirles. Dos cosas Dios nos dijo hoy. La número uno. La número uno. El que llena las manos. También las vacía. Pero Él las vuelve a llenar. No es que la llene una vez. Nunca más. No. Llenó. Vació. Es verdad. Pero Él tiene poder para volver. Y lo segundo que Dios nos dijo. De manera literal. Es. Que la única manera. Para salir. De una crisis. De un problema. Es que Dios haga algo más grande. Dios te dé algo más grande. Si no. Solo va a ser parche. ¿Lo entendió? Dos cosas. Dios te va a dar algo más grande. Porque es la única manera para superar al otro. Se lo voy a decir a ustedes. Número uno. De manera literal. Dios. Solo tiene poder. Para llenar las manos. También para vaciarlas. Ojo. Y eso es bueno. Para que así tú y yo. Siempre dependamos de Él. Amén. Por eso Él las llena. También las vacía. Y Él también las vuelve a llenar. Amén. Pueden ponerle las manos. Él llena las manos. No se le queda el vino. Él llena las manos. También las vacía. Cuidado. También las vacía. Él las vuelve a llenar. La única manera para salir de la crisis. De algo que tú no puedes olvidar. Es que Dios te dé algo más grande. Que apague el resto. Amén. Ahora vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor. Que Él bendiga nuestras vidas. Amén. Tal vez si tus manos hoy están vacías. Pidámosle a Dios que las llene. Él llena nuestras manos. Amén. Noemí se lo dijo. Llegué a Belén con las manos vacías. ¿Cómo salió de Belén? Con las manos llenas. O sea, aquí en la iglesia. Dios llena las manos. En Moab. Se pierde todo. Quiero que repita la oración que voy a hacer. ¿Están preparados? Vamos. Señor Jesús. Señor Jesús. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias. Por tu palabra. Por tu palabra. Noemí no está aquí. Noemí no está aquí. Ruth no está aquí. Ruth no está aquí. Orfa no está aquí. Orfa no está aquí. Pero el Dios de Noemí. Pero el Dios de Noemí. Está aquí con nosotros. Está aquí con nosotros. La promesa es. La promesa es. Estaré con vosotros todos los días. Estaré con vosotros todos los días. Hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Donde hay dos o tres. Donde hay dos o tres. Congregados en mi nombre. Congregados en mi nombre. Yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Estoy ahí para llenar tus manos. Estoy ahí para llenar tus manos Estoy ahí para ayudarte Estoy ahí para ayudarte Para sacarte de la condición Para cambiar tu lamento en baile Para cambiar tu tristeza en alegría Para cambiar tu tristeza en alegría Dios va a llenar mis manos Dios va a llenar mis manos Yo he venido en esta hora Yo he venido en esta hora A la Santa Cena A la Santa Cena Perdona mis pecados Perdona mis pecados Perdóname Perdóname He sido absoluto He sido absoluto He tomado mis propias decisiones He tomado mis propias decisiones Y yo vengo delante de tu presencia Señor perdóname He sido egoísta He sido egoísta He sido egoísta Vengo delante de ti A pedirte Señor Quiero someterme Quiero hacer lo que a ti te agrada Quiero hacer lo que a ti te agrada Quiero hacer lo que a ti te agrada En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Al tomar la Santa Cena Bendice este pan Bendice este pan Símbolo de tu cuerpo Símbolo de tu cuerpo Que fue herido por todos nosotros Bendice este vino Bendice este vino Símbolo de tu sangre Símbolo de tu sangre Que fue derramada Que fue derramada Sobre todos nosotros Sobre todos nosotros Háblanos cada día Háblanos cada día Visítame con pan Visítame con pan En la gloria del Señor, venga sobre mi vida, estoy llena de amargura, estoy llena de crisis, tengo problemas, no sé ni entrar ni salir, pero esta palabra me llena de esperanza, porque Dios me dijo, me voy a meter en el asunto y voy a cambiar tu realidad. Voy a cambiar tu realidad, porque me voy a meter en el asunto, voy a cambiar tu lamento en baile, voy a cambiar tu tristeza en alegría, voy a cambiar tus problemas en una solución, yo te voy a ayudar, así dice el Señor. Padre yo te pido en esta hora, bendice este vino, bendice este pan.